Ante el anuncio del aumento del salario mínimo, el coordinador regional del Servicio Nacional del Empleo, Guillermo Covarrubias, mencionó que esto no sería una decisión que pudiera afectar a la oferta de empleo. Además, explicó que no cree que la oferta de empleos vaya a disminuir, ya que las empresas tienen sus planes de crecimiento establecidos. Recalcó que en Coahuila se han estado ofertando varios puestos en diversas empresas que recién inician operaciones en la entidad. Los sueldos siempre van en función de la responsabilidad que tengas, de la preparación académica que tengas, aunque no hayas tenido estudios, de lo que hayas aprendido y de lo que te hayas capacitado. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, Mariano Serna Muñoz, explicó que no considera que el aumento de salarios vaya a mermar la oferta de empleos, ya que informó que en varias partes se están ofertando vacantes, mismas que no siempre están cubiertas. Estamos necesitando más trabajadores. Ahorita preguntaban, en temporada navideña son de empleos temporales. Yo creo que este año va a ser la diferencia, porque si se fijan, llegan a cualquier establecimiento. Todos tienen en la puerta un letrero que están solicitando personal. El titular de la Canaco también consideró que ante el aumento, los programas sociales también deben de tener mayor coordinación con las empresas, sobre todo cuando se trata de temas organizacionales y de logística, ya que hasta el momento no todos se han podido medir ni cuantificar por esas razones. Vianney Carrera, Meganoticias.